Tráganse agua porque al grabar se te va la voz Así que vamos a tomar un poquito de agua Starge Yo tapo la cámara para que no nos vean y bye bye pum Se me regó No, 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 se me regó Se me regó el agua No Hola, hola a todos Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el título Vamos a jugar Free Fire ya que ya hacía falta en el canal Porque los últimos videos Fueron de Brawl Stars así que si no los has visto Te recomiendo que los vayas a ver Y si no pues te los dejaré en una etiqueta por allá O si no en la descripción Porque son unos videos bastante buenos Y también si eres nuevo en el canal pues te recomiendo suscribirte Vámonos por acá y como vieron en el título Vamos a jugar solo vs Duo La verdad, a ver No les prometo nada Porque pues ya saben que bien no es tan pro O a la mejor si tiene la MP40 Puede ser algo Puede hacer algo que bien se puede defender con la MP40 Si muero pues recuérdenme como un héroe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás manco? Lo escucho eh Ya viste Es que Hice una presentación tan buena ¿Saben qué? Vamos por la siguiente partida Vamos por la siguiente partida A ver qué pasa A ver qué pasa Tip de Kevin32 Siempre que vayan a grabar Nada mal Nada mal Tráganse agua porque al grabar se te va la voz Así que vamos a tomar un poquito de agua starch Yo tapo la cámara para que no me vean Y bye bye ¡Pum! Se me riego No, 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 no Se me riego Se me riego el agua ¡No! Vean Mi player está toda mojada Todo por hacer el ridículo No No puede ser No puede ser Kevin ya no debes de hacer el ridículo Porque ya sabes lo que pasa Jeje Suscríbanse Si veo que este video tiene demasiados likes Mínimo 20 likes Vamos a traer jugando solo versus escuadra Versus escuadra Así que Ustedes saben eso Lo versus duda A ver Jeje Ya vieron la primera partida ¿Qué les puedo decir en estos momentos? ¡Hulala! Ahora sí El quien se venga contra mí Ya sabe lo que le espera Ya sabe lo que le espera Lo que no me gusta A ver Ustedes también díganme en los comentarios Porque he visto demasiados videos de Free Fire Y siempre he visto Que en los videos Cuando brincan Escuchen Cuando brincan Le voy a subir un poco el audio Ahí está Le subimos Cuando brincan Brincas Y después de unos segundos Escuchas como el sonidito de De Free Fire No sé si lo escuchen Otra vez Brincas Y después lo escuchas Entonces Eso es error de Free Fire ¿Verdad? Porque pues yo nunca lo he escuchado Bueno Yo nunca he visto Bueno En mis dispositivos He probado Si suena igual Entonces suena igual Y yo creo que es de todos Así que pues digan en los comentarios Si es verdad eso De lo De lo que brincas Y después de unos segundos Salta Suena el sonidito de Free Es algo incómodo Porque pues Ahorita al grabar Pues escucha Después de mucho tiempo El audio ese Y pues se escucha mal En la grabación Se escucha el audio Y se escucha mal Se escucha mal Se escucha mal En la grabación Tenemos una Buena arma Para larga distancia Tiene mira por 4 Así que Póngonos un poco para arriba A ver si encontramos A alguien Y si no Pues vamos por los betiquines Que estaban a la izquierda Vamos a lootear Lo que está por acá Y si no hay nadie Pues ya nos vamos A Clock Tower O a Pick Bueno Pasamos a Clock Tower Luego por Pick Luego por Pisos Picados Y pues después ya Nos vamos Chiste tan malo Pero pues ya saben Dejen su like Por ese chiste tan malo Como Kevin no tiene creatividad Al hacer Es que esta arma me esperaba Vamos a quitar todo esto Caminando por el bosque Una vaca Me encontré Y como no tenía nombre Puse Ay Pero llores más por mí Que con esa cara de caballo Se parece mucho a ti Chiste Te malo Está bien Para que verán Wismichu Cuando pueden verme a mí Vamos a cambiar Quitamos No, no, no La botequina ¿Lo quité? Ah, si lo quité Vamos a poner Este por acá Para que agarremos Las balas SMG Y agarramos este Así que vámonos Este champiñón Nos agachamos Chequen este hack Cuando se quiere levantar rápido Se levantan Y aprieten una arma ¿Ya vieron? Es un hack Que Que lo oí Si no lo entendieron Repiten el video Ahora sí que se agarren Los guamazos Ahora sí que se agarren Los guamazos Ahora sí que bien Que se agarren Los guamazos Donde están Mancos Se ven que Ya no aguanto Ya no aguanto Ya Se ven que Hasta que dejamos Este video Llevo 12 minutos Grabando Hasta que lo dejamos Ya De verdad Ya no aguanto Ya no aguanto Ah y aparte Se me olvidó Que era Solo versus Duo Ya de verdad Ya Adiós 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 Adiós